Hola, soy Mercedes y soy la titular de la Farmacia Ortopedia, María Mercedes Haga Las Carreras. Vienen muy bien preparados teóricamente y luego el complemento de hacer unas prácticas les va muy bien para tener un principio para iniciarse en la vida laboral. Bueno, nosotros lo primero que hacemos es que para coger un hábito en los medicamentos es hacerle colocar las reposiciones, que cada día hacemos una reposición de los medicamentos más vendidos. Esto lo hacen los primeros días. Luego empiezan a sellar recetas, luego empiezan a hacer unos principios de diligencias, siempre supervisadas por unos farmacéuticos, luego incluso hacen algunas formulaciones, siempre también supervisadas por el farmacéutico. Estas cosas nunca las hacen solas y luego poco a poco, quizás a los 15 días o así, ya empiezan a despachar, depende de la persona, si también le gusta o no le gusta, te has de adecuar un poco a la persona y ya empiezan a despachar lo que son recetas, lo que es más medicación. Más que para farmacia, porque lo que es el tema de concepto de dermocosmética, pues es otro tema y quizás la formación que viene más es en cuanto a medicación. Si hubiese una vacante, yo seguro que cogería a alguien de campus porque ya ha empezado con un aprendizaje en la misma farmacia y luego pues ya es mucho más fácil hacer un seguimiento en cuanto al día a día.